Mi nombre es Jorge Luis Cucan, soy originario del estado de Campeche, en la península de Yucatán, en el país de México. Mi nombre y mi apellido proviene, perdón, sobre todo el apellido proviene de origen maya, somos de la cultura maya. Cuc significa templo y can en maya significa serpiente. Nos traemos miel de abeja, somos una empresa familiar, conformada por productores de origen maya, entonces contamos, iniciamos hace tres años con pequeñas colmenas y hace tres años tuvimos un acercamiento con LAC Flavors en la ciudad de Mérida, Yucatán. En ese entonces no teníamos certificado nuestra planta de manufactura, ahora ya contamos con la certificación y ya estamos en capacidad de exportar. Gracias a LAC Flavors hemos ya tenido contactos, nuevos contactos que pretendemos que en un corto plazo ya sean nuestros clientes fuertes. Sí, el principal problema que nos hemos enfrentado es el financiamiento, el acceso al financiamiento. Sin embargo, con estrategias hemos atendido este caso. Fuimos a lo largo de estos últimos años construyendo centros de acopio, eso nos permitió tener garantías para hipotecarlos ante fuentes de financiamiento públicos y privadas y con eso seguir creciendo. Ahora ya estamos en posibilidades de aumentar nuestro volumen de exportación, puesto que ya contamos con líneas de crédito autorizadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!